Muy pero muy buenos días a todos ustedes. Bueno, como ustedes saben, el señor Joe Biden se le ocurrió la grandiosa idea de quitar el muro, de parar la construcción, de continuar con la construcción del muro que había hablado Donald Trump o que estaba construyendo Donald Trump y que había hablado Donald Trump que tenía que terminar completamente este año. Un muro que dividía la frontera entre México y los Estados Unidos y que era la única manera como los agentes fronterizos podían controlar no solamente el paso de migrantes, sino el paso de estupefacientes del lado sur de México, del lado norte de México al lado sur de los Estados Unidos. Pues señores, esto se le salió de las manos a este señor Joe Biden en el momento en que decidió por voluntad propia y por llevarle la contraria a nuestro titán patriota Donald Trump y decir desde el comienzo de su gobierno que definitivamente no quería continuar con la construcción del muro y que ese muro tenía que desaparecer. Luego dijo otra perla, luego dio otra perla también cambiando la política del expresidente Donald Trump en donde anunció que definitivamente tenían que dejar entrar a todo el mundo a los Estados Unidos para que pudieran tener su sueño americano. Pues obviamente él necesita que entre la mayor cantidad de personas a los Estados Unidos porque esas personas luego van a votar por él en unas próximas elecciones. Esa es la misión de él, dejar entrar a la mayor cantidad de migrantes para que luego esos migrantes sean quienes voten por él. Pero el tema fue que ya se le salió totalmente de las manos. Estados Unidos en mayo alcanzó el récord de inmigrantes en la frontera con México. El número de inmigrantes que llega a la frontera sur estadounidense, puerta de entrada al país de quienes quieren llegar desde México, ha batido un récord este mayo. Según el último informe de la oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, señores. Las autoridades de los Estados Unidos han indicado que llegaron a la frontera. Escúchenme bien la cantidad de personas que han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos. 180.034 migrantes, lo que supone el nivel más alto en décadas, en dos décadas, según el diario estadounidense The New York Post. Ustedes saben que ese diario es un diario medio importante en los Estados Unidos. Lo peor de todo esto es que dentro de los migrantes, el número de menores no acompañados es de 10.765 niños que llegan totalmente solos a la frontera. Los cogen los padres y chao, quédate ahí buscando un sueño americano. Bueno, pero afortunadamente esta cifra ha bajado en un 23% en comparación a los 13.940 de abril y después de que en marzo se alcanzaran los 18.000. Esto ha sido bien interesante y bien complicado para este señor Joe Biden con sus políticas migratorias absurdas que lo único que han hecho es desbordar la frontera entre Estados Unidos y México y permitir la llegada de una cantidad de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera y muchos de ellos pues sabemos que no están haciendo las cosas bien en los Estados Unidos. Así mismo, el informe ha precisado que la mayoría de los inmigrantes que intentan pasar la frontera suroeste siguen siendo adultos solteros, de los cuales 112.302 fueron expulsados el mes de mayo. Desde hace meses, Estados Unidos mira con preocupación estas cifras que han alcanzado niveles máximos y que el gobierno de Joe Biden ha achacado a la tendencia estacional. Siempre echando la culpa a otras cosas, que porque ahora es verano, que porque ahora es invierno, que porque ahora es primavera, entonces la culpa no es de él, sino la culpa es de las estaciones que se ven en los Estados Unidos. Esta es la información, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.